Ya las autoridades competentes están tomando medidas para una suspensión al alcalde hasta que cumpla con el decreto nacional de la sustitución de los vehículos de tracción animal. Argumentale eso ahí que eso es realidad y si quiere le muestro documentos. Una acción de cumplimiento que ya se metió y que están trabajando los jurídicos en eso. José de Dios. Amén, no pues. Cultado. Bueno, en comunidad es que acabamos de hablar con el secretario de gobierno. No está dando una posición de palabra, no está dando una posición muy buena. Pero yo me imagino que lo que nos dijo él, sí, está buena. Pero eso tiene que haber un documento firmado. Porque un documento firmado, porque yo siempre lo he dicho que eso de palabra nunca es cumplido. Lo que nos dijo fue que la alcaldía tenía un convenio con las personas que tienen los montes montados. Es un convenio que a nosotros, si es realmente de que eso se cumpla, mientras nos solucionan el problema de tracción animal, es una opción buena. Que nos dijo él, que iban a coger los lotes que están solos, que están montados. Ellos cogen esos propietarios de lotes y los van a montar. Pero entonces la alcaldía está haciendo un convenio con nosotros para darnos este trabajo a nosotros. Es una opción muy buena que nos tiene, pero nos lo dijo de palabra. No nos ha dado una seguridad si es verdad o es mentira. No aceptamos eso, no aceptamos, no llegamos a aceptar eso. No llegamos a aceptar eso porque nosotros no tenemos, ni tenemos para alimentarlos, para ir a tirar maquete, para ir a dar muertos de hambre, para después venir. No que la plata se la van a embolsar a la junta, no. Así no, nosotros queremos que los quiten ya, que los saquen de este problema. Nosotros no tenemos donde meter caballos, no tenemos a detenerlos, pastearlos, no tenemos nada. No estamos sin nada, estamos sin nada y estamos pasando trabajo. Los caballos no quieren estar bien. No podemos hacer nada. Y otras cosas no hay من poder ir a tirar maquete del monte. No podemos ir a tirar maquete del monte porque la gente nos manda. Gracias.